¡Suscríbete al canal! Vamos a hacer el repaso de nuestra clase de los medios de transporte. ¿Qué hemos dicho que son los medios de transporte? Son aquellos medios los cuales nos permiten a nosotros trasladarnos de un lugar a otro. Muy bien, vamos entonces a ver los medios de transporte terrestre. Los medios de transporte terrestre. ¿Cuáles son los medios de transporte terrestre, hemos dicho? Son aquellos medios que se van a ir, que se van a trasladar por la tierra, por la pista, por las carreteras. También se puede trasladar por la riel. Muy bien, entonces, son medios los cuales nos permiten llegar más rápido al lugar que nosotros queremos llegar. Porque caminando está lejos, nos cansamos. Entonces, estos medios son de mucha ayuda para ir de un lugar a otro. Por ejemplo, ¿cómo se llama este medio de transporte terrestre que lleva muchos pasajeros? ¿No? Lleva muchos pasajeros. Se va, digamos, de Puente Piedra hasta el centro de Lima. O puede ser este medio de transporte que va de Lima a provincias. Es grande. ¿Cuál será? ¿De cuál estamos hablando? Del bus. ¿No es cierto? Del autobús. Lleva varias personas, ¿verdad? Lleva varias personas. También puede ser el bus que traslada a los niños, ¿no es cierto? El bus que traslada a los niños de sus casas al colegio, ¿verdad? De su casa al colegio. Muy bien. También tenemos, ¿qué otro medio de transporte tenemos? Es un medio de transporte terrestre en el cual solamente pueden ir dos personas. ¿Cuáles serán? Ahora, ¿cuál medio de transporte puede ir? Lo indicado es uno, pero a veces se van dos. ¿Cuál será? La moto, ¿verdad? La motocicleta, la moto. Ahí está entonces. En la moto pueden ir uno o dos personas, pero también hay motos que son solamente para un pasajero. Acá tenemos. En estos motitos solamente va un pasajero. Van dos, uno se cae. ¿Verdad? ¿Qué otro medio de transporte? A ver. Es un medio de transporte que mayormente utilizan las mamitas o lo utilizaban. Esta vez no estamos saliendo de casita. Estamos todos en casita. Es un medio de transporte cuando decían, rápido, rápido, ya es tarde, mira que no tomas la leche, mira, no has tomado rápido, te digo. No, entonces el niño, no se quiere tomar la leche, entonces la mamita sale de la casa, le lleva a ese niño rápido, se lo lleva a la esquina y en la esquina dice, ¿a quién llama para ir rápido al colegio? A la mototaxi, ¿a la mototaxi? ¿No es cierto? ¿Y qué hacen llegando al colegio? ¡Catapluma ya fue! Para que lleguen puntuales al colegio. ¿Cuál es? La motota... La mototaxi, ¿verdad? La mototaxi, la que utilizan las mamitas también para ir al mercado, hacer las compras. Muy bien. Otro medio de transporte tenemos el auto. El auto. El auto nos permite también ir de un lugar a otro. Mayormente se utiliza como taxi, puede llevar máximo cuatro personas, ¿no? Incluido el chofer, pues serían cinco, ¿verdad? Tres atrás, uno delante, el chofer, cinco. Aunque ahora solamente se va solamente dos pasajeros, ¿verdad? Entonces acá tenemos... Hay diferentes modelos de autos. Ahí está, el otro. Muy bien. Este medio de transporte que lo utilizan para transportar carga pesada, ¿no? Carga pesada. Estos van también a provincias a traer los alimentos. ¿Cuál será? El camión. El camión, ¿verdad? Y tenemos un medio de transporte. Un medio de transporte que utilizan ustedes para ir a divertirse al parque. ¿Cuál será? ¿Cuál será? La bicicleta. La bicicleta. ¿No es cierto? Sus papitos les compran su bicicleta, ¿no? Y acá está la bicicleta con sus rueditas atrás para los que recién están aprendiendo a manejar su bicicleta. ¿No es cierto? Miren cuántos medios de transporte tenemos. ¿Y quién hemos dicho qué medio de transporte va por la riel? El tren, ¿verdad? El tren va por la riel. No utiliza la pista, no utiliza carreteras. Utiliza la riel. Si sale de esa riel, pues el tren se va a caer, se va a volcar y no puede deslizarse por una carretera o por la pista. Siempre tiene que utilizar la riel. Acá tenemos otro trencito. Ahí está. Entonces, siempre el tren va a utilizar la riel. Muy bien, corazones. Ahí tenemos los diferentes medios de transporte terrestre. Medios de transporte terrestre. Es decir, aquellos medios que van a través de las pistas, hemos dicho, a través de las carreteras de la riel. Llevan carga pesada. Llevan, por ejemplo, hemos dicho el bus, lleva bastante gente. Y lleva menos gente, pues la moto, ¿no? Una o dos personas, hemos dicho. La mototaxi hasta tres personas puede llevar. No exceder, ¿no es cierto? Y también pueden llevar carga pesada, como hemos dicho, como es el camión. Entonces, ustedes sé que conocen por qué lo utilizamos estos medios de transporte para el bien de todos nosotros, ¿no? Quiero ir a pasear, más rápido me voy en mi bicicleta. Quiero llegar temprano al colegio, ¿no? Más rápido, más temprano de lo de siempre. Entonces, cojo mi mototaxi, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, chicos. Acá tenemos los medios de transporte que son de mucha utilidad para los seres humanos. Muy bien, corazones. Cuídense mucho ahí en casita, ¿no? Cuídense mucho. Ah, me olvidaba. Me olvidaba, chicos. Al hablar de los medios de transporte, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que saber comportarnos en las calles, pues. Tenemos que saber comportarnos en la calle. Si nosotros vamos, ¿no? Por la pista, sin darnos cuenta, viene el carro, viene la moto, viene el auto, viene el autobús y nos lleva, ¿no? He hecho acá, miren, ¿a quién representará estos colores? ¿A quién representa estos colores, chicos? Al semáforo, pues. Al semáforo. Los semáforos siempre van a estar en las calles, en las esquinas importantes por donde pasan los autos, los camiones, los buses. Entonces, hay que tener mucho cuidado, chicos, donde no hay el semáforo y tengo que darme cuenta. Donde hay un semáforo, siempre va a haber, siempre va a haber unas líneas, ¿no? Las líneas cebras que lo llaman. Entonces, yo siempre tengo que estar pendiente de eso. Si el semáforo está en rojo, si el semáforo está en rojo, ¿qué tengo que hacer? ¿Caminar? ¿Cruzar la pista? No. Tengo, por ejemplo, yo veo al bus, ¿no es cierto? El bus viene, ¿qué hago? ¿Paso? No. Y no voy a estar pendiente. Ay, ya, el auto, el bus tiene que parar, el carro tiene que parar. No. Yo tengo que, veo, si hay un semáforo, tengo que darme cuenta. El semáforo está en rojo, yo me tengo que parar, porque el rojo indica peligro. Estoy en peligro, ¿por qué? Porque los carros están pasando y me tengo que detener. Mi vida corre peligro, ¿no? Porque el semáforo está en color verde para el chofer que viene manejando. Él no va a parar, porque su semáforo está de color verde. Para mí está de color rojo. A mí me indica peligro. No cruces. Si cruzas, el carro te va a atropellar. Y el chofer dice, ah, el semáforo está en verde, yo tengo que continuar. ¿Y el amarillo qué indica? Dice, señor chofer, ten cuidado, ten cuidado, va a haber cambio de luz. Es el color ámbar, yo tengo que estar atento. Entonces, si yo estoy en rojo, si el semáforo está en rojo, dice, peligro. Ah, luego viene el amarillo. Ah, tengo que tener cuidado. Ahorita va a venir el verde y yo ya puedo cruzar. Entonces, aparece el verde, ah, más tranquilo. ¿Por qué? Porque el carro que estaba ya en el otro lado de la pista ha visto el color rojo en el semáforo y ha parado. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo estoy en verde, mi semáforo está en verde y yo puedo caminar. Pero no voy a caminar por donde se me da la gana, sino por las líneas, por las líneas blanco y negro, que son unas líneas blancas que están allí entre las pistas. Entonces, por ahí camino. Tengo que tener mucho cuidado. Y donde no hay semáforo, cruzo por el puente, chicos, por el puente. Y si estoy por las calles cerca de mi casa, no cuesta nada. Miro a la izquierda, miro a la derecha, no hay nadie y puedo pasar. Caso contrario, por ahí siempre una moto o una mototaxi, siempre van a pasar. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, hay que tener mucho cuidado y saber comportarnos en las calles. En la vía pública tenemos que saber comportarnos. ¿Tenemos que jugar en las calles, chicos? ¿Tenemos que jugar, sacar mi pelota y divertirme en la calle? No, es peligroso. No puedo salir a jugar con mis amigos en la calle. Entonces, ya sabemos. Ver los colores del semáforo. Rojo indica peligro. Verde significa puedo pasar. Termino el peligro. El amarillo me indica pensar. Detente, mira, atento. No sabes, va a cambiar el rojo o el verde. Verde puedes pasar. Rojo te puedes detener. Y si no lo hay, cruza el puente. Cruza el puente. O caso contrario, mira a los costados y vas a continuar. Así de esa manera nosotros vamos a cuidar nuestra vida, sabiendo utilizar los medios para que nosotros podamos prevenir accidentes, cuidando nuestra vida. Muy bien, chicos. Hemos hablado de los medios de transporte terrestre y también cómo nosotros comportarnos en la calle. Muy bien, corazones, cuídense mucho. Bye, bye. Nos vemos la próxima. Chao. Chao. Gracias por ver el video.